Bienvenido o bienvenida a este curso express de Inbox Zero. Pero bueno, ¿qué es esto de Inbox Zero? Te lo voy a explicar en esta microformación, en este curso express, para que puedas tener alguna idea de una de las cosas que nosotros utilizamos a diario en la gestión de nuestro email y que tiene que ver sobre todo con la productividad. Ya sabéis que yo soy un enfermo de la productividad, de la gestión del tiempo y lo que busco siempre es encontrar procesos que me aceleren el día a día para así poder hackear un poquito más mi tiempo y rascar ahí minutos y horas para poder hacer más cositas. Entonces, ¿qué es Inbox Zero? Antes de adentrarnos en la filosofía de Inbox Zero, hay alguna serie de cosas que quería compartir contigo sobre lo que es la gestión de email. En realidad, y esto es algo que he comentado con muchos compañeros fotógrafos, el tema del email es algo que es una relación amor-odio. Todos sufrimos un poquito la relación con email y da igual la cantidad de emails que recibas al día. Hay gente que recibe 5 emails, hay gente que recibe 50, hay gente que recibe 500. Nosotros más o menos al día recibimos como unos 15, 20, 25 y hay que gestionarlo también esto, ¿no? Según hemos ido creciendo y sobre todo desde que empezamos a hacer la academia, pues hemos recibido más volumen de trabajo de emails, entonces todo esto hay que controlarlo. Y si habéis visto el curso de gestión del tiempo, ya sabéis que yo utilizo el Time Blocking para ordenar pequeños grupos de tiempo para gestionar todo esto del mail, ¿no? Y para gestionar el tiempo, la actividad. Y el mail es uno de esos bloques. Entonces voy a decirte 5 reglas más o menos que tenemos un poquito nosotros como preestablecidas en lo que es la gestión del correo electrónico. La quinta va a ser explicar lo que es Inbox Cero, que es una de las cosas como más novedosas. Y que creo que todas estas cosas que te voy a contar son muy útiles porque a nosotros al haberlas aplicado hemos mejorado muchísimo la gestión de nuestro día a día. Si no lo has visto de verdad el curso de gestión del tiempo, échale un vistazo porque es algo de lo que vas a poder seguramente rescatar una serie de ideas para mejorar tu día a día y que no te acabe comiendo las tareas rutinarias, ¿no? Entonces vamos con ellas. La número 1 es que nunca, nunca chequees el mail por chequear simplemente. Es decir, ¿cuántas veces te ha pasado que estás igual en un tiempo muerto, yo que sé, estás en la cola del súper que vas a pagar o esperando a que un semáforo se ponga en verde o lo que sea y sacas el teléfono y chequeas el mail? A mí me ha pasado cantidad de veces y lucho un poquito con eso porque a veces es como, no tiene ningún sentido hacerlo. Parece como que el hecho de llevar nuestro negocio tenemos que estar permanentemente al tanto de ¡Ay, voy a ver si he recibido este mail! A ver si me han contestado esta pareja o a ver si he recibido... Eso de verdad no tiene mucho sentido porque no es tan urgente. Es decir, si no vas a atender ese correo electrónico que te haya llevado, si no vas a atenderlo en ese momento, no tienes por qué chequearlo porque el objetivo un poquito de tener el cliente de mail es utilizarlo como un proceso de trabajo más. Es decir, si llega un email, lo contesto. Si no lo voy a poder contestar en ese momento, no lo miro. ¿Por qué? Porque si al final empiezas a recibir esos inputs en tu cabeza dices, ostras, tengo que contestar este mail, tengo que escribirle... O sea, eso es como carga mental que no tiene sentido que lleves, sobre todo nosotros que somos personas creativas. Es decir, vamos a destinar un tiempo a contestar mails y ya lo contestaremos. Entonces, mi sugerencia es eso, que te vayas como haciendo dieta de chequear el mail porque ya verás que al final no te vas a sentir mucho mejor simplemente por estar al tanto de todos los mails que recibes sino que, bueno, pues lo destinas un tiempo y lo contestas. Pero de esto lo hablaremos en otro puntito. El número dos es contestar versus enviar. Y esto lo hablo en el curso de gestión del tiempo que no es lo mismo contestar un email que enviarlo. Es decir, tú imagínate que estás en una situación en la que vuelves de un fin de semana y no has contestado el mail durante el fin de semana y tienes como 50 emails. Entonces empiezas a contestar uno, le contestas, luego contestas el número dos, luego contestas el número tres y antes de contestar el número cuatro, el uno ya te ha respondido. Entonces tienes que volver a responder el uno y luego le mandas y luego te ha respondido el número dos. Entonces se empieza a entrar en una cadena en la que nunca sales. Es decir, siempre vas a estar contestando mails y nunca vas a hacer bajar toda esa lista de emails que hay que contestar y que te está quitando tiempo de otra cosa. Entonces lo que yo sugiero hacer es que contestes el mail, contestas a lo que te dicen y luego, pero no lo envías en ese momento. Lo puedes dejar en borradores o si usas Gmail, por ejemplo, tiene una opción de send later en la que puedes programar el envío. Dices, pues bueno, mira, yo contesto ahora a todos estos y a la una o a las dos cuando me vaya a comer lo que se respondan automáticamente. Entonces ya quedan ahí escritos, ya quedan todo resuelto y a las dos, pum, se mandan todos en lote, a no ser que sea algo súper urgente. Pero para gestionar un poquito todo ese bloque, pues lo hacemos así. Los usuarios de Mac, yo en el MailMac, he descubierto hace muy poquito una aplicación que se llama MailBattler que te ayuda a hacer todo este tipo de gestión de correos electrónicos. La número tres es muy obvia también, es cierra tu cliente de mail cuando estés trabajando. Es decir, es como muy tentador que te pones a contestar los mails, luego te pones a editar, te pones ahí música, escucha no sé qué, estás editando y de repente, pum, te sale la notificación ahí de que has recibido un mail. Y entonces te distraes un poco, vas al mail y a lo mejor es un mail que no te interesa porque es una newsletter o lo que sea. Bueno, pues ya como que te ha distraído un poco, tienes que volver a retomar la atención a lo otro. O vamos a suponer que es un email importante, que te ha llegado una solicitud de boda o que es un cliente que te pregunta algo. Pues eso al final te acaba distrayendo de tu tarea principal y no eres productivo. Entonces, por eso soy tan defensor del time blocking, que es el siguiente punto. El time blocking lo que hace es crear como una especie de horario en la que tú vas haciendo, pues en este momento me dedico a esto, en este momento a otra y tal. Entonces, a mí me gusta compararlo con los horarios del cole. O sea, de 10 a 11, lengua de 11 a 12, matemáticas y tal. Pues así, ¿no? Entonces, destina esos bloques para contestar mails también, uno de esos bloques. Y puedes poner los bloques que necesites. O sea, no tienen por qué ser bloques de una hora. Pues dices, mira, voy a dedicar 5 veces al día a chequear y contestar emails. Porque, bueno, a mí me gusta tener un control más directo, responder rápido o lo que sea. Pues vas poniendo, pues uno, nada más empezar el día, luego antes de un descanso, a la hora de comer, a primera hora de la tarde, a última hora de la tarde, lo que quieras. Pero pon esos bloquecitos en los que sólo utilices ese tiempo para contestar mails. Y el punto número 5 es el inbox 0, que es el tema de este curso express, que es una de las cosas también que, bueno, a nosotros nos ha facilitado muchísimo la gestión del día a día. El inbox 0, la finalidad que tiene es que cuando abras tu cliente de correo, te aparezca la bandeja de entrada vacía, a cero. O, mejor dicho, es conseguir que tu bandeja de entrada esté vacía. Durante años, nosotros pues simplemente escribíamos y ya está. O sea, los emails que no nos interesaban los eliminábamos y ya está. Y vamos contestando, este email está contestado, este también está bien. Pero desde que conocimos el inbox 0 y empezamos a implementarlo, es como que es mucho más fácil, sobre todo además cuando somos dos, que somos Gloria y yo, que tenemos que gestionar el mail entre los dos. Lo que hacemos es, contestamos un mail y lo archivamos. Y entonces nuestra bandeja de entrada siempre tiene pocos mails. O sea, cuando lo abrimos, no quedan ahí todos los mails, la pila de emails que hay muchas veces que un email lo contestas y se te va quedando para ahí abajo. Dices, bueno, este email ya lo contestaré porque igual necesito preguntar algo, necesito consultar o ahora mismo no puedo responderlo porque no me apetece, por ejemplo. O porque lo que sea, el motivo que sea, hay veces que no contestamos al mail, a ciertos emails porque no queremos. Entonces esos emails a veces se van como aplastando, se van acumulando debajo de toda la pila de emails nuevos. Entonces, con el inbox 0, esto lo evitas. Es decir, tú vas contestando a los mails, están contestados, archivar y entonces van quedando cada vez menos mails. Y al final, si quieres el inbox 0, no te queda más remedio que contestar esos mails que igual te daba más pereza contestar o algo así. Entonces, esta técnica a nosotros nos ayuda mucho porque cuando abrimos el mail, ya vemos lo que tenemos que hacer en ese mismo momento. No tenemos que empezar a hacer scroll de, ostras, este mail, oye Gloria, ¿has contestado? Sí, no, espera, voy a ver. No sé, o sea, ya lo tienes ahí todo, ya son las tareas que tienes que hacer. Es decir, si no tienes ningún email, pues guay. Y si tienes ahí un par de emails, pues los atiendes cuando tienes que atenderlos. No los vas ahí tapando con nuevos mails. Bueno, pues esto es el consejo que te sugiero. De verdad, es una técnica muy sencilla que simplemente lo único que vas a tener que hacer es, todos esos mails que ya están resueltos y contestados, los archivas. No los pierdes, quedan archivados. Si necesitas verlos, te vas a la carpetita de archivados y ahí los tienes todos. Puedes buscarlo y ahí los tienes, no pierdes nada. Pero a la hora de enfrentarte tú a la tarea diaria de contestar mails, pues lo tienes como de una manera mucho más minimalista. Te va a ayudar mucho a poder gestionarlo de una manera mucho más eficiente. Y de esta manera, pues iremos rascando ahí minutitos y segundos para que nuestro día a día sea mucho más llevadero y podamos llevar y podamos hacer otro tipo de cosas. Gracias por ver este curso express de Inbox Cero y nos vemos por la academia.